Seguimos como de ahí, ya acabo, man De calidad Deberíamos hacer esa bajada un día Venir aquí, y si el portón está abierto Cruzar y ver a dónde sale esa mierda Seguir recto Entonces no anda compliquiendo Este es el Roy Y vamos a ver Está listo Está listo Está listo Estudio Está listo Estudio Está listo Estudio Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!